Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver como desactivar la cámara web y el micrófono en nuestro Windows. Esto es importante para nuestra seguridad, ya que si no utilizamos el micrófono ni la cámara, es recomendable desactivar, ya que si nuestro ordenador se llega a infectar de algún malware, en este caso de un spyware, puede ser que nos estén vigilando mediante la cámara o escuchando mediante el micrófono. También es recomendable ponerle una pegatina a la cámara web. Para desactivar lo que vamos a hacer es irnos a inicio, nos posicionamos sobre equipo, damos clic derecho y damos en administrar. Se nos abrirá esta ventana, nos vamos a administrador de dispositivos dispositivos y aquí buscamos donde dice dispositivos de imagen y aquí está la cámara, damos clic derecho y en deshabilitar. Ten cuidado de no dar en desinstalar. Damos clic, damos que sí Ok, ya está la cámara desactivada Igualmente si la quieres activar clic derecho y habilitar Ahora el micrófono Nos vamos a inicio nuevamente damos en panel de control Aquí si no te sale de esta manera nos vamos a esta parte y elegimos iconos pequeños Luego nos vamos a sonido en la pestaña grabar y aquí tengo el micrófono que viene integrado con el ordenador en este caso utilizo una portátil y un micrófono externo Voy a desactivar solamente este micrófono ya que con este estoy grabando Nos posicionamos damos clic derecho y damos en deshabilitar Ok, ya está y damos en aceptar Y bueno amigos esto fue todo Espero haberte ayudado en este video Si quieres más trucos, tutoriales o recursos suscríbete subo video casi diariamente dale like y nos estaremos viendo en el próximo video